Vamos con esta historia que hemos venido también dando un seguimiento de este chiste tan desafortunado de Platanito. Platanito dio este chiste sobre Devani Escobar y entonces ya ofreció una disculpa, lo hablábamos ayer, ya sin máscara, bueno, sin maquillaje, sin peinado, sin peluca. Él, él, él. Ajá, y a él como Sergio Verdusco. Anteriormente había sacado un video que no era una disculpa, era una cosa muy rara de Platanito. Finalmente, ayer en el programa de Primera Mano de Imagen Televisión, le preguntan a los padres qué onda con la disculpa de Platanito si la van a aceptar, ¿no? Porque son finalmente los afectados. Mira, aquí hay una cosa que es real. A Devani ya no le afecta. A Devani pues ya murió, pero le está afectando a sus seres queridos, que son los que están aquí. Son los que han vivido el dolor y el sufrimiento. Entonces ellos son los que tendría, tienen que, o sea, nadie de la sociedad más que ellos están, ¿cómo se dice? Con la, ahora sí que con el derecho de perdonarlo o no perdonarle, ¿no? Este, este chiste. Y bueno, el papá habló, el papá de Devani, y dijo la disculpa que nos hace a mi esposa y a mí no fue consultada. Ya los abogados están tomando las proyecciones necesarias para dar seguimiento al asunto. La disculpa de Platanito la determinará los abogados una vez que se presente la queja ante la CONAPRET. Y bueno, vamos a ver si es válida dentro de las instancias. Eso señaló durante su conversación con Gustavo Adolfo Infante. Lamentablemente están sucediendo estas situaciones en un marco tan importante como es noviembre. No se justifica con nada, expresó. Vamos a festejar el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Ellos creen que con una disculpa a veces pintados o después sin máscara, mañana no sabemos si lo van a volver a hacer. En ese sentido, queremos ser muy puntuales porque las palabras que él dice en los chistes, él está diciendo que Devani murió de manera voluntaria y no murió de manera voluntaria. A ella la asesinaron, cometieron un feminicidio. Es muy importante saber las palabras y contextualizar qué se está diciendo. No nada más es hablar por hablar. Ahora están las consecuencias. Él está diciendo que se murió ahogada. Son palabras muy fuertes. Está juzgando a la justicia y a la verdad que nosotros después de tres o cuatro meses tuvimos que mostrar con documentos en mano cuando sacamos a Devani del Panteón para decirles que no fue un accidente. Que no murió ahogada, que la mataron. Sí, eso es lo que dice el chiste, ¿no? Se refiere al agua que no hay en Monterrey, según el platanito, y a la muerte de Devani. Sí, dice que es irónico que haya muerto así, si no hay agua. Entonces el chiste, pues evidentemente es un chiste que nadie puede apoyar. Y por supuesto su familia tiene todo el derecho de decir lo que quieran decir y cuando lo quieran decir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!